queremos decorar esta camioneta que es la que va a ir, ahí que iba a ir la novia a ver cómo la decoramos, a ver qué le ponemos buen día, buen día, buen día, vean ya me estuve arreglando el pelu, bueno y me lo medio arreglo porque ya es tarde, ya son las, déjenme ver, ya son las 12 y media y la boda es a las 4 y media entonces como somos bastante entonces ya empezamos y aquí anda mi chaparro ayudándome, mi chaparro, mi chaparro buena parte hola 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 como la how are you a la how are you dice salude a la cámara hola how are you how are you, y el bien puede decir how are you, mira ella quiere hasta adelante, aquí o allá arriba allá aquí, aquí arriba donde viene aquí arriba aquí arriba aquí abajo ¿cómo? aquí arriba aquí arriba aquí en la cámara aquí ¡Gracias! 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 Ya quedó preparado el carro ¿Ah? No, yo digo que solo enfrente ¿Por qué no quedé la vuelta? Saben muchachas que Virginia está bien bonito Me gustó Me gustó, le gustó a César Y a Ibeiri también Y le gustó también al chaparro Ahorita aprovechando Venga para acá Venga, venga, le estoy diciendo Acá donde miran toditas son mi sobrina Postiza, verdad, pero siempre sobrina Yo soy el primerito Miren la novia, qué chulada Vienen modelando Desde arriba vienen modelando Cindy, te hubieras bajado volando Mejor ve este, Carolina Sí, Cindy, mándame la dirección a Ciclación Hola Hola Mario Pero te apura, chito Te mandaron ubicación Yo qué voy a saber, papá, si yo no sé Diría a Lale Por eso es que se viera a mí Ya hacia la línea de acceso y dirección a Virginia 28 So Continúa durante media niña Empieza No hay agua, muchachas, está lloviendo Vean, yo me puse este enterizo Lo compré Puta, esta no se pude ir a parquear Te Ybeiri ¿Cuántas vamos? Todas son sobrinas Mi sobrino Mi chaparro Mi chaparro Mi chaparro Mi chaparro Ybeiri Ybeiri Miren qué bonita anda mi cachorra Elizabeth ¿Qué sabe? Harta No Hola Hola Y el sobrino Apure Ay no Apure Apure ¿Le apretó el rabo? Sí Muy bien Estamos todos No falta nadie Ok Uno, dos, tres Listo, como quieran Con cariño ¿Dónde está la sonrisa? Whisky Háganme creer que están felices Whisky Háganme creer ¿Eh? ¿Qué crees? Uno, tres, solo los tíos Vaya, tres, tres Pueda Háganme creer que están felices Háganme creer que están felices Háganme creer Uno, tres, solo los tíos Vaya, tres, eso Vaya, tres, eso Háganme creer que están felices Gloria a Dios glorifique al Señor porque Él es bueno los anillos son un símbolo de amor y no tiene añadiduras y sé es pareciente denle una ofrenda más grande de palmas dice el salmo 96 cantar a Jehová canti con Silvia Ortiz acompañada de Alexander Ortiz me presenta la iglesia Silvia Ortiz la iglesia hermano Jesús la vino a comprar a la cruz recibido Jesús como su Señor y Salvador en sus corazones y cuando Cristo entra a sus corazones aquel vestido sucio de aflicción de angustia y de pecado se convierte en un vestido blanco y eso representa la novia dice la Biblia que nosotros somos la novia de Jesucristo la cual un día Él viene a traer hasta las nubes pero la iglesia hermano irá al encuentro de Él denle alabanza al Señor en esta tarde y nos seguimos gozando y voy a dejar al hermano que está dirigiendo denle ofrenda de palmas hermano un versículo un versículo de la palabra de la palabra de la tarde y alabando y gloria de oración hermano una vez más y darle gracias a Dios amén y luego estarán nuestras hermanas dirigiendo los coros en esta tarde Señor oigan oigan pues la palabra de Dios para su instrucción y para que tengan luz en su camino Efesios capítulo 5 verso 25 al 33 dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido no era la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo Santiago Chocó promete delante de Dios y de estos testigos así como prometió delante las autoridades civiles tomar a Cindy Ortiz por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo que ordenó Dios en el sant honrarla consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad en adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan así es Cindy Ortiz promete delante de Dios y de estos testigos así como prometió ante las autoridades civiles tomar a Santiago Chocó por su legítimo esposo para vivir con él conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo consolarlo y protegerlo en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad en adversidad y mantenerse fiel a él mientras viva Gloria al Señor nada tendría sentido en la vida de esta pareja si no fueran guiados por la santa palabra de Dios hago entrega de esta biblia que contiene la guía para su vida escudriñenla y obedezcanla para que en todo les vaya bien toma el de nuestra hermana Gloria a Jesús Santiago Chocó repita después de con este anillo me caso contigo uniendo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes Gloria al Señor en su amén que este anillo sea el símbolo inmutable de su amor luego nuestra hermana Silvia Ortiz repita después de mí con este anillo me caso contigo uniendo mi corazón y mi vida y te hago partícipe de todos mis bienes Gloria al Señor se pueden tomarle las manos por cuanto Santiago Chocó y Cindy Ortiz han consentido ingresar en el estado del matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de todos los testigos presentes habiendo dado y empeñado su fe su palabra el uno al otro con la unión de las manos ahora como ministro del Señor yo le declaro esposo y esposa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo que Dios murió el nombre no le puede separar un aplauso fuerte al Señor el beso el beso entonces el beso el Señor Jesús beso ahí sí seguidamente le declaro el beso Jesús Ruth Ortiz Keila Martínez Nicole Martínez quien la mira quien la mira tan calladita benditísima delino frente para el Señor y hermanos gracias gloria a Dios los hermanos que preparaba y hermanos comida ya en la parte de la parte